de esta mala experiencia, me da gusto, ya hasta la quitaro, pero bueno, me da gusto saludar a la señora Lucero Mesa Trejo, víctima precisamente de estos abusos de policías y de las grúas, de las grúas Juárez. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, licenciado. Pues nuevamente aquí, este, para comentar en la experiencia que tuve, sobre todo en estas grúas Juárez, fue un batallar, mire, me tuvieron ahí esperando, me cobraron excesivamente, me trajeron del corralón que está del kilómetro 12 hasta Nocupétaro, dos vueltas para allá y no que para allá, porque yo les pedí un descuento, porque era muchísimo dinero, 5,800. Pero el descuento usted ni siquiera debió haber pagado, desde mi muy personal punto de vista. Sí, así es, yo también, así lo pienso, pero ¿qué puede hacer uno con esos abusos? O sea, con tal de recuperar el vehículo, que es el medio de transporte de mi hijo para trasladarse a su trabajo, pues bueno, finalmente gracias a usted, a su programa, este, me hicieron un descuento, pero tuvieron que estar las cámaras presentes para que me dieran el descuento. Bueno, ya pagamos, el carro estaba, como ustedes lo mencionaban, le faltaban varios accesorios, maltratado de varias partes. Dañado de varios momentos. Dañado, dañado, como que lo quisieron abrir, no sé, estuvieron forcejeando, lo abrieron, pero al quererlo abrir, forcejearon, rayaron las puertas de la parte de adentro, del asiento de atrás le botaron los seguros, la chapa, bueno, varios detalles. Como que la anduvieron buscando, así, anduvieron buscando, bueno, llegué hasta a pensar, le dije, a lo mejor le habían sacado más cosas, y como vieron los medios, se las volvieron a aventar, sabrá Dios, solamente ellos supieron. Pero, después de que no aparecía su vehículo, después de que fue a tránsito del estado, a tránsito municipal, e incluso fue a ese lugar, a Lugas Juárez, a preguntar por su vehículo. Así es, y no hablé una, sino varias veces. Que no tenían, que no tenían reporte de ese auto. Así es, así es, y a otros más corralones fueron varios. Durante toda la semana yo estuve buscándolos, y en especial ese de Nocupétaro, llamamos, no una, varias veces. De Lugas Juárez. De Lugas Juárez. A lo mejor les faltaba tiempo para desvalijar, y luego se refirieron, y volverlo a armar, o no sé, bueno, digo. Probablemente. Porque además del cobro que le pedían, ¿cuánto le cobraban? Cinco mil ochocientos, licenciado. Cinco mil ochocientos, pues. Yo iba preparada, yo dije, ay, por mucho me van a cobrar unos dos mil quinientos, yo dije, por no, cuando me dijo la persona encargada del corralón, ¿cuánto? Pues casi me voy para atrás, le dije, oye, ¿y puedo pagar con tarjeta de crédito? Tampoco puede pagar con tarjeta de crédito, que porque no tienen terminales. Le digo, o sea, que si no saco mi vehículo, sigue corriendo la cuenta, porque no tengo dinero, además de ser objeto de un abuso, todavía tengo que pasar por esto. Le digo, pagar excesivo, desvalijado, bueno, en fin. Pero bueno, ya está el auto, gracias a usted. Además de ser víctima de robo, víctima de los abusos en todos los sentidos, todavía es víctima del maltrato por estos empleados de trabajadores de una empresa particular que se sienten, pues bueno, allí, pues, empoderados porque, pues, son amigos o aliados del policías. Claro, cuando yo llegué a Anocupetaro, que me mandaron desde el kilómetro 12, cabe mencionar que yo no traía vehículo, yo anduve primero en taxis y luego ya supe que era un camioncito, porque el taxi hasta por allá me cobra 200 pesos, o sea, aparte. Llegué a Anocupetaro, no, aquí no, no tiene nada que hacer, no sé por qué la mandaron para acá. Ahí en Guascoares. En Guascoares, le digo, bueno, yo les pedí que me hicieran un descuento y me dijeron que viniera directamente acá, que ellos no podían manejar eso. Y acá estaba el dueño. No, el dueño ni vive aquí, en Morelia. Le dije, entonces, ¿qué me va a resolver? No, pues, regresese para allá. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo me voy a regresar? Dice que no, vive en Morelia, le dijeron. Ajá, en la de Anocupetaro. Ese día, ese día que le entregaron el vehículo, él estaba allá adentro. Estaba, tienen una oficina en el interior, ahí donde se despachan, donde atienden. Ajá. Allí estaba, ahí estaba encerrado el dueño con otras mujeres, el tal Dani, el tal Dani. Ah, caray. Daniela. Ah, pero bueno. Ah, pues, ellos me dijeron que no vivía ni en Morelia. No, pues, es lógico, ellos lo que buscan es robar lo más que puedan. Obvio, me molesté y fue cuando yo salí y le volví a usted a comentar el problema, el problema que fue cuando usted se desplazó para allá y que me hicieron el descuento y que se portaron muy groseras, inclusive con usted, que nos dejaron ahí parados, no sé cuánto tiempo, nos cerraron las puertas, las ventanas y ahí esperamos hasta que les dio la gana atenderlos. Así estuvo. Híjole, de verdad, querido auditorio, cheque nada más estos temas, abusos. O sea, primero es víctima de la autoridad y luego va a estos lugares y la re-victimizan en una empresa, en una empresa, que en esta empresa, por cierto, fíjese, no es la primera vez que hay reportes, que hay denuncias de que le desvalijan su vehículo una vez que llega o cae allí con ellos. Y recuerdo incluso, yo fui testigo, yo fui testigo, cuando Alfredo Castillo se encontraba como comisionado para la seguridad aquí en el estado de Michoacán, bueno, allí, en este lugar, en ese corralón, hacían carne asada, el dueño, el Daniel, el Danis, allí comía con el grupo de gente de Alfredo Castillo, de el Yankee, de, sí, el hoy Adolfo Peralta. Y me tocó ver, porque una vez que recuperaron el vehículo que me habían robado, este, un vehículo que me habían robado allí, fui al corralón a ver, que ya, por cierto, lo había, ya, a mí ya me lo había pagado la aseguradora, pero la aseguradora me pidió que fuera para que se los allí liberara. Y fuimos al corralón, dice, para identificar o ver el vehículo. Allí me tocó ver cómo elementos, estos elementos de Alfredo Castillo y el hoy Adolfo Peralta, el Yankee, en un BMW que tenían, estaban subiendo autopartes. Yo lo vi, yo lo vi, robándose o llevándose las autopartes. Por eso le digo, no es la primera vez, y además de los denuncias que hay en últimos o señalamientos, en estas últimas fechas, estoy comentando esto que yo vi por allá en el 2014. Así, pero bueno. Señora, luego de los daños y demás que encuentra en su vehículo, las partes que le faltan, ¿va a denunciar o ya denunció? Voy a denunciar porque los daños es otro tanto de lo que me querían cobrar más o menos, cinco mil, ya ve cómo son los muchachos que les gusta ponerle accesorios y eso, simplemente los faros que le robaron de enfrente, pues le costaron tres mil y fracción. Más la chapa, no sé cuánto cobran en repararla, más todo lo que le dañaron. Entonces, sí, sí, sí voy a denunciar. Voy a denunciar porque no se vale, como dice usted, aparte de que tengo que pasar, lo de la autoridad y luego aparte acá, que cabe mencionar, no debió haber pasado tanto tiempo el carro, imagínese si pasa más tiempo, ¿cuánto hubiera pagado? ¿O les doy más tiempo a que lo desvalijen? No sé, me lo hubieran entregado al puro cascarón, que desde un principio fue lo que temí, porque la vez anterior ya nos había pasado algo similar. Híjole. Pues vean nada más por todo lo que tuvo que pasar la señora, por todo lo que tuvo que pasar para que le entregaran, le devolvieran más bien su vehículo. De verdad, le devolvieran el vehículo que tuvo que pagar, incluso pagarles para que se lo dieran, cuando se lo llevaron sin ningún motivo. Teniéndolo estacionado en el exterior de su casa. Los abusos, como siempre, querido Vitorio, de tránsito del Estado y policías en el Estado de Michoacán. Lamentablemente. Lamentable. Lamentablemente una realidad. Pero bueno, ojalá, de verdad, y esto acabara, pero es, híjole, de esto no se ve. Pero, querido Vitorio, si usted es víctima, si usted es víctima de abusos en esos, los propios policías y demás, no calle y no dude. Esta es su casa y este es su espacio. Aquí le damos voz. Denúncialo, de verdad. Señora, ¿algo más que agregar? Darle las gracias a usted, licenciado, y a su equipo que me dieron todo el apoyo. Muchas gracias. Sin usted no lo hubiéramos recuperado. Nada que agradecer, de verdad, y qué bueno, qué bueno que recuperó ya su vehículo, qué bueno que ya tiene, pues, la unidad en la que se mueve una familia. Un vehículo luego a veces no es un lujo, sino una necesidad en muchas de las ocasiones. Y de verdad, pues, qué bueno. Que además no cuestan 10 pesos, 20 pesos. Es una inversión que luego hace durante tiempo, que tienen que hacer sus ahorritos y demás, y que forma parte de su patrimonio, para que en unos minutos se lo quiten, imagínense nada más. Pero bueno, le agradecemos, le agradecemos a la señora Lucía Gómezza, de verdad, el haber aceptado la invitación y, desde luego, hablarnos de esta mala experiencia. Y por supuesto, por supuesto, pues, que, qué bueno, que ella haya recuperado su vehículo. Y ahí está, atención a todas las autoridades de lo que pasa en Michoacán.